Y toda la banda dice la huaca, siempre contigo el sonido pirata, todos los chicos locos, esos activos BBC, es el Neto, el Neto TV, así lo baila Beres, viene para la Beres, cumbia para la Beres, 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 con pirata, pirata con la Beres, la mueve para allá, la mueve para acá, venga ese sabor, Julián Ramírez, sonido pirata, venga ese sabor. ¿Qué tal, qué tal todo mi público de Neto TV? Pues en esta gran ocasión, como ustedes lo pueden ver, ya estamos con sonido pirata del buen amigo Julián Ramírez, el famosísimo sonido pirata, y bueno, pues nos encontramos en algún lugar del mundo, como ustedes lo pueden ver, aquí estamos con este gran personaje que se ha hablado ya mucho, mucho en todas las redes sociales, y queremos invitarlo a que se presente, aunque mucho público ya lo conoce, mi buen Julián, pues preséntate ante las cámaras de Neto TV. ¿Qué tal mis amigos? Este que les habla es su amigo Julián Ramírez, sonido pirata, saludando a toda la gente, todo su público, seguidor de Neto TV, así es mi Neto, hoy nos encontramos, ¿dónde andamos mi Neto? ¿Cómo se llama aquí? Que se me olvida el nombre, ya para el bocho, dijo el bocho. No fuimos a la escuela más que a vender bonas. Claro que sí, público, pues en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México, porque de eso vamos a estar platicando en este video. cuántas ocasiones ya en estos cortos meses has venido al Estado de México mi buen amigo pues pirata, coméntale al público para que se entere de lo que estamos ya hablando, ya está amigos aquí andamos en Chapa de Mota, hoy nos encontramos en un gran evento que se va a estar realizando el día de hoy, pues van dos meses que ya nos traen para allá y para acá y le damos las gracias a toda la gente que nos sigue brindando su apoyo, el buen recibimiento Mineto, porque en realidad nos han atendido muy bien Exquimilpan, en Puebla, Toluca en el Estado de México México y todas las que vienen Mineto todas las que vienen, pues bien agradecido con Dios y con toda la gente que sigue poniendo su mirada en nosotros Mineto No, pues que felicidad al saber que has visitado ya los, pues como muchos estados, verdad, sin ofender a nadie, pero si Toluca la Ciudad de México, el Estado de Puebla, en sus diferentes municipios la verdad es que te han recibido con los brazos abiertos, nos dábamos cuenta del público, como te sigue, como sigue al sonido pirata y coméntanos algunas de las grandes historias que ya has vivido en esa trayectoria de viajar en autobús y que es lo que ha pasado, a ver, coméntanos ahí para que el público se entere de lo que ha sufrido Pirata y lo que ha disfrutado No, pues si Mineto como ven, andar en este jale pues no es fácil, pero cuando se quiere, pues se insiste y aquí andamos, en realidad fíjate Neto, una de las cosas que a mí no me gustaba viajar, ¿por qué? por razón, motivo de que el mareo y el asco, no sé a quién le llega a pasar eso de repente que les da asco que se marean el camión, pero pues si Dios nos abrió estas puertas, bueno, con ustedes con toda la gente que nos ha estado solicitando no, no, ese mareo y ese asco ha quedado a un lado Mineto, ni ascos ni mareo ni nada, y aquí andamos echándole ganas, es algo muy bonito Mineto pues que andamos para allá, para acá, quieres andar para allá y para acá le tenemos que atorar Mineto el chiste es estar con nuestra gente nuestro público así es mis amigos, así es mis amigos público de Neto TV y pues así, así en concreto una de las grandes experiencias o grandes cosas que te han pasado en algún evento que ha llevado que has pues recordado en evento tras evento donde tú puedes ahí comentarle al público cuál ha sido la experiencia más bonita digo, porque todas han sido bonitas pero en alguna en especial qué es lo que ha pasado ahí para sonido pirata que lo lleva allí dentro del corazón yo creo que una de las experiencias más bonitas y que yo he tenido esa gente que he conocido de verdad que que los conozco por mensaje y luego ya los conozco en persona yo creo que ese es lo más bonito que pueda haber entre otras cosas pues también estar trabajando con grandes personajes grandes leyendas en el ambiente sonidero Changa, Fania, Yanbao y los hermanos Garay Partenón o sea, muchas personas yo pienso mi Neto que eso es algo muy de lo más hermoso que puedo haber tenido ahorita ya conocerlo usted a su familia todo eso yo pienso que es algo de lo más bonito que puede haber mi Neto claro, como lo dices como lo dice mi buen amigo Julián Sonido Pirata pues la emoción la verdad es que nos ha tocado ver la emoción de las personas que le mensajean porque eres una de las personas que contestan los mensajes con todo mundo y que nos ha tocado ver que llega y le dice Julián soy fulano de tal el que te mandó el mensaje y la verdad es que felicidades porque te acuerdas de esa persona en el momento y le dices ah, tú eres fulano de tal y la verdad es que público estamos con un gran personaje la verdad es que en esta gran ocasión pues él nos platica de las experiencias que has pasado en los autobuses en la central de Abastro la otra vez veíamos que en una transmisión que te aventabas ahí el policía ya andaba un poco inquieto pero bueno son experiencias que se viven se enojan sí, en esa que andábamos en la central estábamos en la central a punto de esperar pues que pasaran por nosotros el chofer de Richard el pandita y ahí hicimos el cotorreo pues entre el mediometro y el bocho y los vigilantes ya nos andaban corriendo pues también tuvo chido el cotorreo porque le decía al mediometro que le diera una patada en el tobillo y se fuera corriendo no, algo bonito de verdad es algo bien bonito y bien precioso bien hermoso andar en este trabajo la verdad y a donde andamos ahorita mi neto en todos lugares chapa de mota entonces primeramente Dios vienen más neto ahorita este mañana pues vamos a León Guanajuato y a partir de la otra semana este vamos para este lado de Puebla otra vez neto o sea hay que chambear mi neto y pues gracias a ustedes de verdad que nos ponen su mirada en nosotros muchas gracias no pues si público público ya lo saben el sonido pirata pues anda en todos lados ahí para las personas que creen que él no va a algún lugar a un evento pues nada más ahí está ahí vamos a poner los números del buen amigo Julián sus números de teléfono directo su celular para que le marquen y pues lo contraten lo lleven le platiquen le comenten los saluden y bueno pues un gustazo la verdad es que el conocerlo es una gran persona lo puedo decir pues con todas las palabras es un gran gran amigo y bueno pues sonido pirata buen amigo Julián la verdad es que te agradecemos por este pequeño espacio que nos regalas ante las cámaras de Neto TV y ya lo saben público pues compartan el video suscríbanse al canal y también le vamos a pedir a nuestro amigo que los invite a que se suscriban al canal como siempre lo he hecho a Neto TV así es amigo los vamos a invitar a que se suscriban a la página oficial de Mineto TV este y compartan la transmisión y este un saludo para todos y este aquí para mi hermano Chiquis que va a iniciar también en este nuevo proyecto siéntate aquí hermano este ya lo vamos a empezar a meter a esto ahora va a ser el León Guanajuato Chiquis TV eso eso lo decía el Richard TV no ya todos TV pero aplaudía aplaudía el buen el buen amigo pirata lo aplaudía y decía vamos que todo sea y la verdad es que hace rato hace rato que llegué y lo vi dije que pasó ya me cambiaron al buen pirata la verdad es que son pues gemelos público opinen comenten que tanto es el parecido de nuestro amigo Julián y a su hermano el famosísimo Chiquis TV así es que también ya lo saben él llevará los videos también de Sonido Pirata al mundo de YouTube para que se suscriban al canal y puedan ver de más cerca a Sonido Pirata así es que pues saluda a las cámaras en esta gran ocasión de Neto TV bueno pues muchas gracias por la por la participación este mi nombre es Juan Manuel Ramírez y pues de hoy en adelante voy a hacer Chiquis TV para pues para todos los que no me conocen de hoy en adelante espero este les guste mi trabajo y mi participación y hacer ahora sí que de este ambiente que que vibre la alegría donde cada cada rincón este ahí esté la alegría especialmente para todos que les gusta la buena música y la famosa frase ¿no? de vaya y va a andar claro que sí la famosa frase de mi hermano para allá y para acá y en buena onda y sin encabronarse allí andará también el famosísimo ya Chiquis TV para allá y para acá como lo dice el buen amigo Julián y ustedes opinen opinen observen qué tan parecido tienen estos dos personajes ya la verdad es que pues ahí está estamos con la familia Ramírez y García familia Ramírez García y bueno pues un gustazo público que se hagan esperado hasta para el final de este video queremos que pues transmitirles esta alegría que vivimos ante estos grandes personajes ya muy próximamente estaremos también allá en León Guanajuato si Dios nos lo permite coméntalo coméntalo ahí para el público así es amigos primeramente Dios este por ahí seguimos haciendo este ruido ya porque ya se acerca el quinto aniversario de Sonido Pirata donde van a ver qué programa tan hermoso va a estar grandes compañeros sonideros y varias páginas que van a estar Mineto varias páginas de este lado de México Puebla Toluca algo bien bonito que van a estar en ese quinto aniversario Salón Margaritas y si no pues a lo mejor hasta en la esplanada claro que sí público pues se nos hará conocer el famosísimo rey ¿qué dices? el rey de los siete charcos el como el Perla Negra ahí en León Guanajuato y vamos a ir a dejar el sello de Neto TV allí en el en donde quinto aniversario y bueno pues Sonido Pirata la verdad es que gracias y pues nos estamos viendo más adelante así es que ya lo saben también con el nuevo Chiquis TV Familia Ramírez García así es que ya lo saben público esto fue un pequeño video para ustedes y hasta la próxima